La ministra de Salud, Eiri Roca, anunció el despliegue más grande de la historia del país para combatir el coronavirus en el Beni, la segunda región más golpeada en Bolivia, y pidió a la población ayuda para salvar vidas. En la ciudad de Trinidad, en una primera etapa, el encapsulamiento de Trinidad por una semana a partir del 1 de junio. Esta es una medida de salvataje que tiene que darnos resultados. También se ha coordinado para que se haga un recorrido con un barrido, es decir, caminando, visitando casa por casa para detectar todos los casos positivos, los casos sospechosos que pudiese haber que detectado mediante una valoración clínica por parte de la brigada que va a visitar casa por casa, puedan ser identificados y transportados a un centro de aislamiento.